Hola amistades, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Carly. Espero estén súper súper bien, estén teniendo excelentes lecturas. El día de hoy vengo a platicarles sobre mi experiencia leyendo La Mujer que Soy, escrito por Britney Spears. Este libro era como que de los más anticipados porque pues yo soy una gran admiradora, gran fan de Britney y siempre estuve como que muy pendiente sobre su caso de la tutela que tenía su padre con ella y en general desde que era chica fui súper fan de esta mujer. Enterarme de todo lo que leí fue un shock para mí porque tenía una idea después de haber visto el documental de Spears versus Spears, pero el que ella te lo cuente te destroza. O sea, es muy intensa la lectura. Se adelantó que ella vivió un gran infierno y como es un libro de memorias, pues ella te comienza a platicar desde un principio su niñez. Te empieza a platicar pues sus orígenes, de dónde es ella, quién es su familia, todo este contexto sobre su familia. Este detalle es súper importante después porque vamos a ver las razones por las cuales su familia era altamente tóxica. Disney, como les decía, te comienza a platicar cómo empezó esto de su introducción a los medios, al medio del espectáculo. Ella te dice pues lo violenta que era su situación familiar. Su padre era un alcohólico, primero le iba muy lleno en sus negocios y todo el mundo lo conocía, pero cuando él cayó nuevamente en alcoholismo, pues sus negocios empezaron a fracasar. Es aquí donde Britney empieza a ver la música como una manera de desahogo. Ella ve la música como algo que la desestresa y que la mantiene segura. Entonces sus padres, su madre en concreto, al ver que ella era muy buena bailarina y que tenía todas estas actitudes para poder entrar en estos concursos de talentos, pues no duda en llevarse a Britney y a Jamie y andar de un lado para el otro metiendo a esta Britney en estos concursos. narra que ella llegó a ganar concursos regionales y después de esto su gran oportunidad la vio con el gran show de Mickey Mouse. Primero fue a una audición en la cual no quedó por tema de edad y después lo logró y empezó a participar en el show. Ella dice que fue una época muy bonita de su vida porque quieran o no les empezó a ir mejor, el ambiente era muchísimo mejor, aunque si era muy cansado porque ella decía que tenían que ensayar pues rutinas todo el día y era sumamente cansado para ellos que eran niños pre-adolescentes. Conoció ahí también a este Justin Timberlake, a Ryan Gosling y también a Cristina Aquilera. Entonces pasa esta etapa del show de Mickey y esta Britney regresa a una como que normalidad. Una normalidad que se acaba cuando la madre de ella presenta una muestra, una maqueta a una discográfica y estos la llaman porque les interesa mucho producirle unas canciones. Así es como ella empieza su carrera como solista y como cantante y ella estaba totalmente involucrada en todo lo que pasaba en el proceso creativo de lo que ella producía. Trabajó con muchos productores y encantadísima con la gente con la que trabajaba porque al principio pues ella no sabía, pero pues estaba fascinada con la experiencia de las personas que estaban trabajando con ella. Es así cuando ella llega a debutar con Baby One More Time. Y me causa así como que extrañeza porque ella cuenta que los productores, la gente involucrada en el proyecto, que iría a hacerla ver como un tipo Power Ranger, vibras como de ciencia ficción en su video. Cuando ella en realidad dijo no, yo creo que sería interesante explorar ese concepto de adolescente tierna que quiere su libertad. Y es así como ella pues da esas ideas de Colegia La Dulce para el debut, el video debut de su disco. Ella comenta que al principio pues nadie la conocía, iba a hacerse promociones en centros comerciales, pero poco después que debutó la canción en la radio se empezó a hacer de muchísima fama y es cuando la empiezan a invitar a programas más famosos y ya es muy conocida y deja de promocionarse de la manera en la que inició a hacerlo. En esta parte del libro ella platica que era muy feliz, cantada, cantando, bailando, les pusieron sus coreografías, pero empezamos con los problemas cuando empiezan a entrevistarla, cuando empiezan a surgir muchas cosas en los medios sobre ella y es que, amistades, yo no sé qué onda con los medios de ese entonces. Yo entiendo que la industria hollywoodense hasta la fecha siempre ha sido muy machista. Britney estaba encantada con externar su personalidad femenina, le encantaba ser femenina y le gustaba mucho expresarse de esa manera, o sea, expresar su persona y a ella le encantaba pues vestirse como lo hacía, tenía una idea de empoderamiento, lo cual pues los mecenas entonces no lo aceptaban muy bien. Empezaron las críticas de que lo que ella hace no es apto para los menores. Ella un día comentó, ese no es mi problema, no soy los papás de los infantes. Entonces como que empezó a contestar, empezó a rebelar contra los medios y eso no era muy común en ese entonces, por lo cual estos comenzaron a atacarla aún más. Tuvo casos de acoso, tuvo casos en que había gente, fanáticos muy locos que la buscaban hasta en su casa y ya era un tema de miedo para ella y para su familia. También toca el tema de una de sus entrevistas que tuvo con Rolling Stones, como ella la fotografiaron en ropa interior. Pero, o sea, ese era el conflicto, ¿no? Como la comenzaron a sexualizar. Y de hecho ella comenta que se dio cuenta como las preguntas que le hacían en los programas de la farándula eran totalmente distintas a las boy band, a cantantes, ¿no? Hombres. Entonces ella decía, a mí me preguntan qué talla de sujetador eres, que te has hecho alguna operación, tu maquillaje, operaciones estéticas, cuánto pesas y demás. En lugar de que le preguntaran realmente sobre su talento, ¿no? Siendo que era una persona que se involucraba muchísimo en cada uno de sus proyectos, en su música, cómo no llegaban a preguntarle cosas acerca de sus canciones, ya que ella también era escritora, coproductora, coescritora de algunas de sus canciones. Entonces era como que su coraje y le sacaba mucho de onda eso. Todo empezó a ir de mal en peor, al parecer, con su carrera, cuando empezó a tener problemas con Justin Timberlake. Ella cuenta cómo fue su relación con él, cómo en ese entonces era como quedó muy satanizada la pérdida de la virginidad, cómo era absurdo y como ella lo comenta en el libro que, o sea, estaba con Justin, vivía con él y todavía los medios pensaban que ella era la más virgen del condado, ¿no? Entonces era algo como que muy ilógico y a ella le sacaba mucho de onda como diciendo, ¿por qué demonios a la gente le importa tanto mi virginidad? Bien, entramos al tema delicado y creo que la gran noticia, ¿no? Que fue cuando ella lanzó el libro y que los medios empezaron a difundir es el tema de que tuvo un aborto mientras salía con Justin Timberlake. Y yo cuando leí esa parte, Justin es el peor hombre del planeta. Creo que es uno de los ex novios más odiados hoy en día porque es un hombre de lo peor, o sea, un hombre que dijo, no me puedes obligar a ser padre, no me puedes obligar a cargar con esa responsabilidad. Britney salió embarazada y ella sí se visualizaba haciendo una vida con él, pero pues él no estaba preparado. Entonces la obligó porque sabemos que era una mega estrella y era mega súper popular y nadie podía enterarse de esto porque sería un gran escándalo. Entonces no podían acudir a ningún hospital y ella abortó en su casa sufriendo. Fíjame que cuando yo leí esa parte del libro me iba a poner a llorar. O sea, ella nos narra el gran dolor, el sufrimiento por el cual pasó cuando abortó y que a Justin lo único que se le ocurrió es sentarse a su lado y cantarle porque a lo mejor así se le iba el dolor. Entonces Britney desde ahí empezó a tener muchísimos problemas de estabilidad emocional. ¿Por qué? Porque también este desgraciado le fue infiel muchísimas veces. Ya era como que el tipo de relación que tenían, muy tóxica por cierto. Y bueno, él empezó a prepararse para su álbum debut solista y la deja. Entonces ¿qué hizo él? Tomó todo lo que pasó entre ellos dos. Lo plasmó en su disco, obviamente a su conveniencia y sacó canciones que toda la gente pensó que eran dirigidas a Britney. Y desde ahí su reputación comenzó a caer porque este hombre no le importó pasar por encima de ella, divulgar detalles íntimos sobre su relación, detalles sobre, o sea, detalles muy de ellos con tal de ganar fama y estar entre los temas tendencia a ese entonces. Él fue con la imagen de yo pobrecito, me rompió el corazón, ella es una cualquiera y esa fue la imagen que le construyeron ahí. Y pues después de esto siento yo que Britney no pudo pasar el duelo de la pérdida de su bebé ni la ruptura de Justine. Ella siempre andaba de un lado para otro trabajando. Vemos cómo su vida pierde el rumbo. Ella está como que muy desubicada, realmente no sabe lo que quiere hacer, pero eso sí, trabaja. Ella se dedica a trabajar, se sigue involucrando en todos sus proyectos artísticos. Nos platica mucho sobre sus premios, cómo era detrás de Bambalinas en los premios MTV, con todos sus espectáculos, que algunos de ellos han sido icónicos dentro de la industria del pop. Creo que después de esto empieza también lo rudo de la vida porque ella quería tener una vida normal y quería tener un matrimonio. Ella vivió en una gran soledad debido a que su familia de verdad nunca la apoyó. Acosejándola, dándole el apoyo moral, siempre se estuvo apoyando de ciertas amistades. De hecho, ella cuenta que cuando estuvo trabajando en el álbum de In The Zone, pues Madonna fue una de las personas que se portó muy chiva con ella. O sea, se portó muy bonito. Britney, o sea, era como que para ella una mentora. Aparte también, poco después nos va a hablar también de otras amistades como lo fue Paris Hilton o Lindsay Lohan. Pero de eso hablaremos un poquito después. También ella nos cuenta sobre varios proyectos en los que estuve involucrada. La actuación fue Crossroads, que fue su película debut y de hecho ella dice que después de esa película ya no le gustó actuar porque no se sentía bien. Ella quería dar lo mejor de sí para que su actuación fuera lo más homogénea, pero como que le pasó factura emocionalmente. Entonces, después de eso ella había audicionado para el diario de Noah o The Notebook, pero después rechazó ese y muchísimos más proyectos. Volvemos a lo mismo. Ella no se sentía muy bien mentalmente. Su gira de Onyx Hotel Tour, pero ella decía que no se sentía bien, que realmente ya no quería trabajar en el proyecto, que ya no quería cantar, que se estaba sintiendo muy mal, que cada día era una pesadilla y que el ambiente igual en el tour era muy lúgubre, muy oscuro y que realmente no se estaba sintiendo a gusto. Entonces fue cuando se lastimó una pierna y cancelaron las fechas del tour. Entonces después de esto, ella lo que más desea es alguien que le escuche y que le apoye y es cuando aparece en escena este Kevin Ferdinand, el peor de los peores, el peor sangano que puedes conocer en la vida. Después de esto ella dice, sí, me voy a casar con Kevin, es el hombre de mi vida. Su matrimonio como que al principio era muy bonito, se embaraza, tiene a su primera criatura y empieza todo esto de la cacería de brujas con Britney, de que los paparazzis estaban detrás de ella. Seguidito se embaraza de su segundo hijo y aquí también es todo un show de lo peor porque los paparazzis no la dejan en paz y es cuando ella se empieza a enojar porque pues es una madre protegiendo la seguridad de sus hijos y empieza a ver ciertas controversias porque es muy reservada en cuanto a su vida personal y de sus hijos. En lo personal yo le entiendo, creo que como madre quieres protegerse o aguardar la vida de tus hijos y más porque son infantes y ellos no pueden hablar. Entonces no es tan fácil ahora como que grabarlos y subir fotos a las redes y demás. Entonces yo le entiendo, empieza a ver ciertas controversias con los paparazzis, la acosan demasiado y también el tema de que Kevin se empieza a preparar para su debut también solista y el maldito le empieza a evitar. O sea, la abandona con sus hijos y esto se descontrola. Sus abogados le dicen a Britney, si tú no demandas primero, él lo va a hacer. Entonces ella demanda a Kevin pidiéndole el divorcio, pero él le reclama a ella la custodia de sus hijos. También hay una parte en el libro en el cual ella platica acerca de su hermana. De hecho, su hermana sí aparece varias veces en el libro, pero no habla mal de ella como tal, solamente que le entestecía que no estuviera de su lado, que tampoco la apoyara y pues que no le dijera lo que se venía para ella, siendo que tenía conocimiento de los planes de su familia. Y pues la llega a culpar sobre cierto escándalo que Britney tuvo con una de sus ecoestrellas dentro del set de Soy 101. Era también la peor hermana del mundo. Ante todo esto, también nos platica sobre su álbum Blackout, que fue como que el álbum más liberador para ella. Le gustó muchísimo volver a la música y que en esta ocasión tuvo más control sobre lo que ella producía. A la par, pues nos cuenta el infierno que vivió con el divorcio de este Kevin. Como él exigía que ella le pagara todo y a la vez como la prensa la seguía machacando. Y ya como a la mitad del libro te das cuenta de que todos los hombres a los que ella amaba acabaron con su confianza. No les importó pasar encima de ella con tal de hacerse fama y dinero. Es aquí donde volvemos a platicar sobre Paris y Lindsay. Y es que Britney nos cuenta que ella a veces pues obviamente se estresaba tanto de trabajar y de cumplir con sus responsabilidades que llegaba un tiempo en el que pues le gustaba salir con sus amistades. Ella encargaba a sus hijos con su mamá o con una persona certificada y salía de fiesta con sus amistades. Paris fue una persona que le ofreció su amistad cuando más ella lo necesitaba. Donatella Versace también, igual que Lindsay, pero esto como que no era muy bien visto por los medios. O sea, ya saben, ¿no? El machismo, una mujer no podía salir a divertirse después de trabajar 24-7 y era lo peor porque ¿cómo la retrataban? La retrataban como una mala madre, como una mala hija, como una mala esposa y que por eso Kevin se había divorciado de ella. Realmente las fiestas a las que iba Britney no eran tan locas, pero los periódicos sensacionalistas pues hacían ver todo más grave para vender. Llegó un momento en el cual Britney colapsó. O sea, realmente estaba harta de cómo la atacaban los medios, del acoso de estos, cómo se metían en su vida, no la dejaban en paz. Hubo un momento en el que ella se ganó una demanda porque pues un paparazzi que se quiera sacarle una foto, pues ella avanzó con el coche y le aplastó un pie, entonces la demandó. Cuando realmente ella tenía que contrademandar porque estaba invadiando su privacidad. O sea, estaba tan cañón que Britney dijo, ok, váyanse a la fregada, yo voy a hacer lo que yo quiera y en un acto de rebeldía se podrá decir, ella fue y se rapó la cabeza. Y los medios hicieron de eso un circo en lugar de realmente tomarse en serio ese problema. A la fecha ella se hizo un meme y se recuerda pues esa etapa de su vida, pero realmente los medios tuvieron mucho que ver y le deben una gran disculpa porque pues eso no se hace con la gente. Ella era un ser humano, ella era una mujer que amaba a sus hijos y que quería lo mejor para ellos y lo único que deseaba era privacidad y respeto. Eso es que ella decidió realizar ese acto porque ella plática que uno de sus mayores atractivos físicos era su melena, su cabello y que dijo basta, a mí me vale gorro, yo voy a hacer lo que yo quiera. Y una vez más ella no tenía contacto pues muy estrecho con sus padres, siempre como que le dieron la espalda, nunca la ayudaron, se enteraron, ella se enteró por parte de los medios sobre el embarazo de Jamie, de sus escándalos y pues estuvo muy feo porque después cuando ella piensa que aunque está viviendo un infierno por la custodia compartida con sus hijos, pues le cae encima el tema de la tutela. Su padre ya había como que planeado esto, se alió con una de sus socias y fueron a un juzgado y declararon que Britney no estaba facultada para tomar decisiones y meten esto como que la tutela por su persona y la tutela por su patrimonio y le quitan todo, le quitan todo por lo que ella había trabajado, le quitan su dinero y la libertad de poder decidir sobre su cuerpo, su persona. Y algo extraño, ¿no? Porque ella dice, bueno, si yo no estaba bien de mis facultades mentales, ¿por qué me hicieron trabajar como burro? O sea, ¿por qué yo tenía que trabajar diariamente? Lo peor es que la chantajearon y negociaban con ella con lo que más amaba a ella en su vida, que eran sus hijos. Le decían, si no haces esto, no los vas a ver. También esta gente la quería volver loca. Los suplementos alimenticios los tomaban como drogas y le internaban a rehabilitación. Si ella decía un no, un pero o un no quiero, inmediatamente la recluían a rehabilitación. Y ella realmente dijo, me quieren volver loca, me quieren matar, me quieren matar. Y es lo que declara en el libro. Porque eso fue por 13 años. 13 años que lo obligan a trabajar, a actuar cuando ella no quería, a hacer giras cuando ella no quería, a cantar cuando ella no quería. Lo que más da asco es que su propio padre la estaba haciendo trizas. Su padre le negaba hasta el alimento y la sometían a hacer dietas rigurosas. Ella tenía hambre y no podía comer porque no podía decidir eso. Y está bien cañón. Todo eso, ay no, no, no. A mí me destrozó leer esa parte del libro porque no puedo creer que su propia familia le haya hecho eso. O sea, no decidir sobre tu cuerpo, ser manipulada, ser chantajeada con lo que más amas y explotada. O sea, su padre y su padre se embolsaban cuantos miles diariamente a costa de Britney. Y todo esto pasó mientras ella hacía su residencia en Las Vegas, sacó su disco The Glory, llegaron a ir de gira con el disco The Glory y ella quería, acabando Las Vegas, se quería ir de vacaciones con sus hijos y dijo que, bueno, si no me voy a vacaciones con mis hijos, me quiero llevar de tour a mis hijos. Que también ella comenta que fue sumamente caótico, pero ella no quería, pues que la alejaran de lo que más amaba. Entonces hubo un momento en el que su padre dañó físicamente a uno de sus hijos y Kevin, enojado, ya no le dejaba ver a sus hijos y es cuando enfureció aún más Britney. Ella se armó de valor. Ella comenta que gracias a los fans a que, pues, la animamos, le dimos fuerzas para que ella se diera el gran valor de ver la manera de zafarse de esa tutela. Y así fue como llegó con un abogado que era muy famoso por haber trabajado para Steven Spielberg y para Keanu Reeves y, pues, había llevado casos muy difíciles. Entonces ella dijo, de aquí soy. Y fue muy fuerte, le echó muchas ganas y después de muchísimos años de arduo trabajo, se pudo desafanar de la tutela de su padre. Amistades es un libro muy intenso, un libro que yo todavía me acuerdo, me da muchas ganas de llorar porque no lo puedo creer. O sea, pobrecita, o sea, toda su vida fue un infierno. Lo que ella vio que eran sus sueños, el ser un artista, el cantar, se convirtió en una verdadera pesadilla. Y ahora, tras haber leído ese libro, las letras de sus canciones cobran aún más sentido y sabes por qué. Yo siempre he sido fiel seguidora de ella. Todas en mi familia saben que yo soy muy fan de Britney y que siempre la defendí. Me encantaba porque yo sí captaba la imagen de apoderamiento que quería dar cuando era adolescente. Cuando yo era adolescente. Entonces, el leer todo esto, ella es una verdadera muestra de lucha, de fuerza y de resiliencia. Es un ser de luz que, aunque trataron de apagarla, aunque trataron de machacarla, su espíritu fue más fuerte y gracias al amor que le tenía a los fans a su trabajo y a sus hijos, salió adelante. Y pues, amistades, ese era como que el resumen opinión que quería platicarles sobre este libro de memorias de Britney. Yo lo leí tanto en digital como en audiolibro. En audiolibro lo estuve leyendo en español y está publicado por Plaza y Llanes de Penguin. Dura alrededor como de seis horas y media. O sea, te lo chutas bien rápido. En digital pues lo leía en el Kindle. Eso sí, un datito importante y no sé, después si quieren comprobarlo. Yo que estuve leyendo el audiolibro en español y leyendo la versión en inglés, me di cuenta que el audiolibro en español trae más contenido. Y si alguna vez quieren darle una ojeada a las dos versiones y compararlas, pues ahí les dejo el dato. Después hemos llegado al final del video. Espero les haya gustado. Ustedes escríbanme aquí abajito qué es lo que piensan acerca de todo esto. Si fueron parte del movimiento Free Britney y pues cuál es su canción favorita de ella. Porque a mí me encanta muchísimo Overprotected. Y aparte creo que Ups Did It Again es uno de los mejores álbumes de nuestra reinota. Y pues igual les dejo mis redes sociales en la cajita de descripción por si quieren contactarme. Ya saben que yo en mis redes subo updates de mis lecturas y recomendaciones. Y también me encantaría montones que se suscriban al canal para que fueran parte de esta bonita familia lectora. Y sin más yo me despido. Espero estén muy bien. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Nos leemos. Bye.